Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día es establecer la ruta o el itinerario evaluativo que nos resta. Y para eso, yo ya me di esta vuelta con el paralelo 1 y el paralelo 3, y acordamos, ¿cierto?, cuáles eran los instrumentos evaluativos que nos quedaban, cómo estaban ubicados temporalmente y en qué consistían. Entonces, tengo que señalarles a ese respecto que nos quedaría, aparte de la entrega de la secuencia de enseñanza de una letra, nos quedaría, ¿cierto?, que tiene como fecha tope el 29 de junio. Es decir, si usted la tiene listante y la quiere entregar antes, mucho mejor todavía. Pero tiene como fecha tope el 29 de junio. Y esa, la enseñanza de la letra tiene como elemento central, ¿cierto?, el que constituye el momento de inicio de la evaluación clave también. Y entonces, la evaluación clave va a ser recoger las sugerencias que se hicieron en el diseño o en la retroalimentación que yo haga de la enseñanza de una letra, pero también, ¿cierto?, integrando lo que nos resta por ver, que es fundamentalmente interrogación de textos. Y el modelo de interrogación de textos lo vamos a ver, tanto la profesora Jocelyn como yo, ella va a ver fundamentalmente lo que implica la propuesta de Joliver, y yo voy a ver una especificidad que tiene que ver con los siete niveles lingüísticos que están a la base, ¿cierto?, del trabajo que se puede hacer en este modelo. Eso va a tener una última evaluación, aparte de la secuencia de enseñanza de una letra, que ya dijimos que hasta el 29 iban a poder entregarse. Lo otro implica, ¿cierto?, que, lo tengo aquí anotado porque son los acuerdos que fui tomando con el otro paralelo, lo otro implica que tengamos un último procedimiento evaluativo que va a ser referido a interrogación de textos, y que acordamos que fuera de dúos o de tríos, y que se va a hacer en el contexto del horario de clase. Es decir, ustedes tienen dos días de clase, van a tener allí, ¿cierto?, en dos partes que realizar esta evaluación. Una parte porque se va a hacer en el horario de clases, ¿ya? Una parte en la clase y otra parte en la clase del día, de esta sesión del día miércoles. En que, claro, no nos vamos a juntar así a hacer todo en la evaluación, sino que en el horario de clase se va a abrir la parte de la evaluación, y ustedes van a poder trabajar por Zoom, como ustedes gusten, pero con productos que puedan entregar en el lapso, ¿cierto?, de lo que duran las cuatro horas que tienen en términos, ¿cierto?, presenciales. Y eso está fijado para el martes 29 de junio también. O sea, ese es el último día que nosotros nos encontramos, ustedes tienen que entregar su diseño de la enseñanza de una letra, para lo cual han tenido, van a haber tenido al menos un mes para el diseño, con espacios de retroalimentación, yo la próxima semana, por ejemplo, siempre voy a ir abriendo un espacio para retroalimentar, también estoy contestando algunas inquietudes que me vayan llegando por correo, de hecho, ayer me llegaron varias, así como, profesora, tal cosa, profesora, ¿qué es lo más conveniente? Si yo estoy enseñando, ¿cierto?, una letra determinada, en la consideración que a cada una y cada uno de ustedes ya se le asignó la letra, y que por lo tanto hace rato que está problematizando en cómo lo va a hacer. Y eso es justamente lo que quiero que discutamos hoy día. Hoy día yo tengo una clase pensada solamente en que podamos resolver dudas. Por ejemplo, ayer una estudiante mostró lo que lleva avanzado, y a partir de lo que ella mostró, fuimos haciendo retroalimentación, y el resto de los compañeros fueron tomando apuntes de las cosas que yo les iba a mencionar, que ya les voy a contar cuáles son. Con el otro paralelo discutimos, con el paralelo uno, discutimos acerca de qué cosas podemos integrar en el diseño, y yo les mostré ejemplos. Ejemplos que tengo, tengo unos ejemplos súper buenos, de unas estudiantes que han realizado, que están realizando práctica intermedia conmigo, que han hecho una implementación súper interesante, con unos diseños, unos materiales muy, muy bien diseñados, muy bonitos, pero que tienen algunas observaciones, que es importante que ustedes las sepan, porque son observaciones que ellas han recogido muy bien, y cosas que a uno se le van, ¿cierto?, de pronto, y que es bueno que las discutamos a propósito de estas secuencias de enseñanza de una letra. Yo no sé cómo han andado ahí, qué dificultades han tenido, qué han visto sobre la letra que les tocó, si tienen avanzado ya los diseños, si pensaron ya en esta secuencia de diseño, que en la situación, ¿cierto?, de entrada, voy a cambiarme a luz artificial porque en la otra me tienen candilada. ¿Qué han visto? Mientras tanto yo voy a abrir algunas cosas, si alguien tiene ganas de... que quiero mostrarles varias cosas, dígame. Yo tengo varias dudas con respecto a la ruta. La primera es que, por ejemplo, en la ruta que usted nos mandó, como para que nosotros siguiéramos el ejemplo, sale el OA del lenguaje, ¿ese es el mismo que todos tenemos que seguir? Sí, a menos que usted quiera incorporar uno más, pero yo no... no... eliminaría esos que están ahí. Pueden agregar uno más, ya, uno de lectura, por ejemplo. Ya, perfecto. En cuanto a las actividades para enseñar el grafema, ¿cuántas se deben hacer? Porque justamente, yo me voy guiando por la base que usted mandó, salen hartos en esa... ¿Hartos qué? Harto ejercicio como de... para enseñar... los grafemas, por ejemplo, salía... lo de la lija, después lo de poner en una plasticina, después con elástico, después... Sí. ¿Hay que hacer tanto así? O sea, la mayor variedad que usted pueda encontrar, si el ejemplo tiene cuatro, usted no debiera poner dos, debiera poner la misma cantidad. ¿Ya? Porque eso que tú estás señalando, está en la etapa, cierto, multisensorial. Y para eso, la verdad es que hay una variedad de ejercicios que no solamente ustedes pueden buscar en internet, y tienen que buscar las imágenes, sino que también pueden hacerlo ustedes mismos y tomarles fotos, y subir esas fotos al aula. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún ejercicio especial para trabajar, por ejemplo, la postura del lápiz, la correcta postura del lápiz en la mano, pueden ustedes hacer un ejercicio, no sé, yo te voy a mostrar, tengo aquí esta bolita, entonces, lo que voy a hacer es que voy a tener una bolita de plasticina, una de esas canicas grandes, y voy a hacer un ejercicio en que los niños, cierto, hagan esto reiteradamente, en secuencias de 10. Y después, que sostengan el lápiz, y tú puedes describir ese ejercicio y tomar una foto, es como si yo tomara una foto en este minuto de mi mano así, para describir un ejercicio. Así que no hay problema, ejercicios para eso hay muchísimo. Plastilina, cajas de sémola, pueden replicar algunos de los que están ahí, evidentemente, cierto, con el contexto de su propia letra. Ya. Eso. Justamente en la etapa multisensorial, multisensorial. Sí. Yo hice una tarjeta de cielo, vasto, tierra. Ya, sí. En donde yo, claro, les presentaba las letras para que ellos pudiesen como dibujarlas, van plastificadas, entonces con plumones ellos pueden rayar una y otra vez la misma letra. Maravilloso. Friándose por esto. Yo me confundí porque después vi que en el modelaje para la escritura de nuevo hay ejercicios de caligrafía, pero yo esto lo veo distinto porque ellos están con un plumón y una letra más grande, no es lo mismo que ir a un cuaderno, ¿está bien? Exactamente. Sí, exactamente. Mira, yo tengo aquí unos recursos que son como lo que tú estás señalando, la misma idea. ¿Ya? Mira, tengo acá para mostrarte, este es un ejercicio que aparece en la web, ponerle un perro, ¿cierto? Un perro de ropa, bueno, este es un plumón en realidad, déjenme usar un lápiz de mina, esto no es, esto ya, supongamos que este es un lápiz de mina que son los marca Jumbo o los tamaños Jumbo, entonces puedo trabajar por ejemplo con los niños un desafío en que no se les mueva el perro. Fíjate que es para posicionar a los niños en el lugar correcto donde se toma el lápiz. Ni aquí, ni aquí, sino que aquí, con un perro de ropa, ¿ya? Un perro de ropa y un lápiz. Y lo que tú estás diciendo es esto, pues mira, esto mismo, cielo, pasto, tierra, ¿ya? Hiciste tu propio material y yo te felicito porque ese es un material que te va a servir por mucho tiempo y fíjate que lo más importante es que, yo no sé si lo consideraste, es que, bueno, las tarjetas están en blanco las tuyas, o sea, están en blanco, están, ya. Lo más importante es que tú describas que cuando vas a ocupar tu material siempre va a haber un modelamiento, ¿cierto? Que es como una tarjeta, ¿cómo llamarla? Una tarjeta maestra, ¿cierto? O una representación de la tarjeta en la pizarra que tiene el, el, esto es el, el... ¿La guía? ¿Ah? ¿Cómo la guía? Sí, tiene la guía, ya tiene la guía, que es el andamiaje. Entonces le va mostrando al niño, ¿cierto? Desde dónde, desde dónde, hasta, desde dónde parte. Porque pasa que los niños hacen lo que mi hijo todavía hace, reiterativamente, por ejemplo, los números los parte dibujando desde abajo hacia arriba y le ha costado muchísimo, ¿cierto? Dibujar el 2, por ejemplo, desde arriba hacia abajo. Entonces hace el 2 desde abajo hacia arriba, hace el 3 desde abajo hacia arriba, tiene todavía problemas con la lateralidad de la B y la D y todavía, ¿cierto? La D le dibuja primero la guata y después le dibuja el palo, entonces el palo le queda separado la guata, del círculo. Cuando tú haces la B así, no corres el riesgo de que esto te pase. O cuando la haces así, no corres el riesgo. Entonces hace el círculo y después le tira el palo y el palo le queda separado el círculo. Son problemas que se resuelven con materiales como este que muy bien tú lo has diseñado. Eso es. Quiero pasarles un dato. El otro día fui a la librería Mateo y Leo, no sé si conocen Mateo y Leo, la librería Mateo y Leo, que es una librería que está en Cinco Norte con Dos Oriente y que tiene, es una biblioteca, es una librería para niños. Tiene todos los libros que uno podría soñar, ¿cierto? Que podría leer con niños. De hecho, yo ese día compré este, que es uno de mis textos favoritos, que es El corazón y la botella de Oliver Jeffers. Compré, bueno, compré este otro, que es de los pueblos originarios, que está viendo mi hijo en segundo básico, pero lo que yo les quiero decir es que estaban, estaba este set de tarjetas y son re baratas, valen menos de 5.000 pesos. Son de esta marca, se llama, la marca se llama Dactic y estaban todas, todos los sets Dactic. Hay uno que, por ejemplo, que yo también compré hace tiempo a mi hijo que son de banderas, entonces están las banderas, que a él le encanta la cuestión de las banderas, los países, los mapas, estaban las banderas atrás con todas sus características y estaba este set completo y había otro más para apoyo caligráfico, por si a alguno de ustedes le interesa el dato. Mateo y Leo se llama La librería, es maravillosa, una experiencia, es una librería para niños, ¿ya? Para niños. Y no es como entrar a la feria chilena del libro que tiene Betzel, el libro es para adultos y un rinconcito para niños, no, esta es una librería para niños, donde están todas las obras clásicas, hay libros para trabajar distintas cosas con los niños. Eso que tú estás haciendo es adecuado. ¿Y te sirve, Natalie? ¿Quién me estaba hablando de quién era el ejemplo? Natalie, ya. ¿Me sirve? Natalie, ¿cuál era la letra que a ti te había tocado? La G, profesora. La G, ¿ya? Sí. La G, ojo con la G. ¿La vas a trabajar en sonido fuerte o en sonido débil? Yo la he estado trabajando en Gagogú nomás. Gagogú, ya, perfecto. Y ahí te tienes que mantener, ¿ya? Ahí te tienes que mantener. Ojo con los que les tocan letras que tienen doble sonido. La C, la R, estoy dándole el nombre de las letras porque estamos entre nosotros, la R, la, la C, la R, la G, que es la otra que tiene este problema, que a veces uno no se da cuenta, pero pasan situaciones como las que yo les voy a mostrar, ya, de ahí, en un ratito. ¿Qué otras cosas emergieron ayer en la discusión? Cosas tan chiquititas como el tema de las cuatro formas de la letra. Fíjate ayer, Natalie, aprovechando que también te tocó la G, una estudiante tenía N problemas para encontrar la tipografía de la G manuscrita. ¿Ya? Que de hecho hicimos todo un análisis de la letra G ayer porque tiene una particularidad. Mira, la debo tener aquí porque la estuvimos analizando ayer porque ella había hecho un ejercicio para los niños donde había usado la G, pero la G que le daba el computador, el Word, y tratando de buscar, ahí está la minúscula, aquí está la mayúscula, tratando de buscar una que sirviera usó cómics y la letra cómics no es la letra que nosotros le enseñamos en el colegio. La letra cómics sans serif, ¿cierto? Que es una letra que estuvo súper de moda en un minuto, tiende a estar inclinada. Es una letra que se utiliza mucho publicitariamente, pero tiende a estar inclinada. Entonces le daba una G que tenía una inclinación que no era la G de la imprenta. Y discutimos N sobre la G mayúscula. Mira, esta es la G mayúscula, es abierta, y en muchas de las tipografías que Word daba aparece cerrada, ¿ya? Pero esta es la G manuscrita, y la G chica, la minúscula, es cerrada, es cerrada. Entonces, en algunos casos le daba una G a ella, las tipografías que quedaban abiertas, otra le mostraba la G que quedaba cerrada, y tuvimos toda una discusión de cómo obteníamos, ¿cierto? la letra ligada. Y entonces, yo ayer me contacté con una de mis estudiantes en práctica, que está en práctica final, que está en el colegio Las Amapolas, con primero básico, a quien su profesor, cierto profesor Luciano, que es su profesor mentor, le exigió que los materiales que ella le presentaba, es decir, los PPT, se los mostrara a los niños con letra ligada. Y entonces, ella descargó una tipografía de letra y la metió a su Word y con esa ha estado trabajando. Y yo le dije, enséñame cómo se hace porque tengo que enseñarle a mis estudiantes de literacía. Y ella me grabó un video ayer en la noche que yo lo voy a subir después a la clase, un video con el paso a paso. Vaya a Google, ponga letra ligada, le va a aparecer esta, abra su Word y bájela. Para que puedan hacer las letras correctas y cuando tengan que hacer, por ejemplo, el modelamiento, cierto, que aparece en riel, que aparece como una especie de la pizarra donde se indica que uno le va a poner a los niños cierto papel cuadriculado para que ellos vayan haciendo la G, tiene que estar con la caligrafía correcta. ¿Y qué es lo que le pasó, cierto, a la compañera de ayer que le tocaba la G? Es que tenía N problemas, tuvo N problemas para encontrar esta. Y encontraba una que estaba más torcida o encontraba una mayúscula que estaba cerrada. Terminó haciéndolas ella y no quedaron bien. Entonces les voy a dejar ese, para el que le tocó, por ejemplo, estoy pensando en que hay algunas que son más fáciles de encontrar. Pero miren esta, esta es la P, fíjense que es abierta, miren el espacio que hay, es una P abierta. Miren esta, esta es la R que parece en realidad una S, mira, o esta es la S, se me confunden a mí. Miren esta, la T, miren la curvatura la curvatura que tiene. Estas son las tipografías que les enseñamos a los niños y que están en los libros de caligrafía. Estoy pensando, cierto, en la L, miren la L, a quien le tocó la L. Miren, esa es la mayúscula, ¿ya? Letras complicadas que les puedan haber tocado. No sé si a alguien le tocó la H, traté de no, traté de ponerlas que eran las menos complejas, pero esta es la H, ¿ya? Fíjense ustedes que esta es la H. Miren qué complicada es. Entonces, aprovechando lo que nos dice Nátaly, en una parte de la secuencia de enseñanza de una letra dice actividades que son como precaligráficas. No les sirve poner cualquier actividad, ¿ya? Si a usted le tocó la H, que es esta, y resulta que todas las actividades que usted puso fueron de que los niños hicieran ondas, ¿ya? Yo le digo, ah, ya, está haciendo ondas porque entonces a usted le tocó la M, ¿no? Pues me dicen, profesora, es que a mí me tocó la H, ya, pues le digo yo, esa actividad con ondas no le sirve para esto. ¿Qué le sirve? Esta, pues mira, esa es la guirnalda que le sirve si a usted le tocó esta. Mire, esto es pura coincidencia, son los materiales que tengo aquí a mano. Fíjense, esa le sirve. Entonces, si usted, tengo aquí un lápiz, un lápiz de, un plumón, entonces, si usted resulta que muestra o quebrados, ya, supongamos que usted le dio, le pone puros ejercicios como eso, y yo digo, ya, pero la sutileza es que a usted le tocó esta, y tiene que intencionar que el ejercicio que el niño haga le permita, ¿cierto?, hacer estas formas complejas. Mira qué complejo es, mira, subo, bajo, me quedo horrible, ¿viste? Bueno, lo estoy haciendo en el aire, pero fíjate que no es tan fácil, entonces, subo, bajo, abierto, subo, bajo, ahí, ya, esa es la que le sirve. Entonces, yo me fijo en todos esos detalles, en que ustedes no agarraron cualquier guirnalda y la pegaron ahí porque era la etapa precaligráfica, sino que han tenido la fineza de decir qué ejercicio me sirve. Y ojo, si no encuentran, háganlo en un cuaderno, tómenle una foto y peguen esa fotografía. Háganlo en un cuaderno cuadriculado, en su propio cuaderno, háganlo, yo les voy a mostrar ahora, no sé si Natali, ¿te queda claro lo que estábamos señalando? Les voy a mostrar un ejemplo, miren lo que se puede llegar a hacer cuando uno domina, cierto, este tema. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles una secuencia que usaron unas estudiantes en práctica intermedia mía con una niña de tercero básico, que es no lectora. Y evidentemente es una secuencia de enseñanza de la letra así de chiquitita, porque está súper pensada en un contexto, en un contexto de un taller de lectura de 35-40 minutos, que es el tiempo de atención que sostiene la chiquitita con la que están trabajando. Entonces, ya, les presenté la pantalla, tengo que moverme a Safari, acá está, miren, aquí hay una secuencia de enseñanza de una letra. Ustedes están haciéndola completa, están haciéndola desde una situación comunicativa que están, cierto, elaborando, y que es lo más importante. Ayer una estudiante me escribía y me decía, profesora, ¿puedo usar la fábula? Porque hay una fábula súper interesante que tenía un animal con la letra que a ella le había tocado. Yo le digo, puedes usar la fábula, puedes usar una infografía, una fiche, pero ¿en qué contexto emerge? ¿Para qué usamos la fábula? ¿Cómo emerge lo de la fábula? Después a otra estudiante le tocó la Y y me decía, ya, la otra vez habíamos conversado que con Y el concepto más cercano o más situado para los niños era el yogur, ¿ya? El yogur, que es algo que los niños conocen, probablemente hay en sus casas, lo han consumido, y el yogur puede aparecer, me decía, lo quiero meter en una suerte de feria como de vida saludable, yo le digo, está perfecto, pero ¿cómo generas la situación? No es como que yo llego y les digo, niños, entonces la palabra de hoy es yogur porque nos toca, ¿cierto? vender yogur en la feria saludable, sino que tú tienes que crear la situación, ¿ya? Está bien, yogur, feria saludable, aprendamos a escribir yogur, súper bien, resolviste maravillosamente el problema con la Y, súper bien, pero no basta con decir eso, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Va a mirar la situación que está en la plantilla, y la situación es, va a venir esta actividad, la profesora llegó con el afiche a la sala, los niños tuvieron interés, y entonces se genera toda una situación y los niños terminan votando qué tipo de texto van a escribir. Es una situación fabulada, inventada, pero tiene todos los elementos. Esta que les voy a mostrar ahora es parte del texto y termina en el texto, pero es un texto que las estudiantes escogieron para meter la enseñanza de una letra. Entonces, fíjense ustedes que ellas parten de un texto que es una infografía, que está maravillosamente bien elegida, porque es una infografía para niños, para niños que se van a vacunar de la influenza, es decir, niños entre cinco años, creo que a los cinco años se les pone, o cuatro años hasta quinto básico, hasta diez años, que es el periodo de vacunación de la influenza. Entonces, ese es el público de esta infografía que está hecha para niños. Fíjate que le están diciendo a los niños que puede entrar con un acompañante, mamá o papá o abuelita o tía, que tiene que llevar su mascarilla escudo facial, que tiene que usar el alcohol gel, que no tiene que saludar de beso y abrazo a nadie, y es una infografía así de chiquitita para niños. Y fíjense que a partir de la infografía, ¿cierto? Estas estudiantes están poniendo algunas actividades de comprensión lectora, recuerden que yo les dije que estaban con una chiquitita de tercero básico que es no lector y que tiene además algunas otras necesidades educativas especiales muy, muy evidentes. Y entonces, para sostener la motivación de la pequeña, ellas le van poniendo siempre estos jueguitos, que son preguntas dicotómicas. Y que fíjate que la niña las contesta así ya, ¿cuál quieres jugar? Y siempre parte del uno, el dos, el tres, es como pensamiento lineal. Y le ponen preguntas así, mira, para ir a vacunarse, usar mascarilla es muy importante, verdadero o falso. Entonces, la niña está súper entusiasmada y le encanta hacer este juego, evidentemente lo hacen las profesoras. y, ay, se me, debía haber vuelto atrás y se me, se me, uy, se lo voy a, lo voy a volver a poner para que vean cómo, después viene, cómo trabajan la caligrafía. Denme un segundito. Tengo un problema con mi correo electrónico, entonces tengo que verlo en otro buscador, en el Safari, y en el otro estoy en Chrome, entonces, es una vuelta que me tengo que dar. Ya, aquí está. Entonces, ellas siguieron, evidentemente, lo que aprendieron en literacía el año pasado, hicieron una adecuación, ¿cierto?, a la realidad que tienen en el curso. Ahora les voy a volver a proyectar, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que ahí estábamos, les muestran la infografía, luego aparece el juego, y luego aparece, miren, las cuatro formas de la letra, ¿ya?, asociadas a una palabra ancla, que en este caso, tú, ustedes y yo sabemos que es la palabra ancla, pero lo que ocurre aquí, ¿cierto?, es que la palabra se vincula con la infografía, no aparece de cualquier lado la palabra. Y luego, fíjense ustedes que ellas resuelven esto usando un Jamboard, ¿ya?, un Jamboard, que es lo que tenemos a mano en educación online, para modelar la enseñanza de la letra, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces ellas le van mostrando a la niña, que la niña tiene su cuaderno, cómo se hace la letra, y le dicen, partimos arriba, bajamos y subimos, porque además ellas grabaron esta clase, partimos de arriba, bajamos y subimos, fíjense que el mismo trazo de la estudiante va mejorando a medida que lo hacen, luego, ¿cómo hacemos esta? Fíjate que hay un cachito, ahí hay que dar una vueltecita, voy a dejar ahí, porque después la niña termina escribiendo, ¿ya? Entonces fíjense ustedes ahí que está esta secuencia, está la secuencia, ¿cierto? Voy a volver atrás, y luego viene síntesis silábica, va de vivo, y aquí evidentemente ellas no están en la lógica total del modelo interactivo comunicativo, y lo que hacen después es un ejercicio que es tanto ampliación de vocabulario como síntesis silábica, entonces le van poniendo aquí, ¿cierto? esto le aparece sin la V y la E a la niña y ya tiene que decir cuál es, va de vivo, qué sé yo, ¿ya? Y después fíjate que ellas terminan escribiendo con la niña, que es no lectora ni escritora, pero termina escribiendo siguiendo un modelado, ¿ya? Ahora, súper bien la secuencia, a mí me encantó, la aplicaron, la vi, súper bien. Siguiente secuencia, ¿está aquí a quien le tocó la C? ¿Sí? Sí, yo. Ya, listo, súper atenta con la siguiente secuencia y tú me vas a decir cuál es el problema que detectamos en esta secuencia y que evidentemente, ¿cierto? Esta dupla de práctica que hace estos diseños tan entretenidos la solucionó inmediatamente. Ya, aquí lo estoy descargando y les voy a volver a proyectar entonces. miren los detalles que a uno se le pueden pasar si no está con los cinco sentidos concentrados en el diseño. Miren, ya. Y les voy a mostrar otra más que hicieron que también está increíblemente bonita, pero también tiene un detallito, ¿ya? Y que por eso es que los materiales, ¿cierto? Siempre tiene que verlo uno como profe, como profe, que los acompaña desde la asignatura. Ya, miren esta, está súper bien, le ponen un texto a la niña que es sobre una hamburguesa, ¿cierto? Que está en un restaurante y está súper feliz porque tiene miedo que se la vayan a comer y finalmente nadie termina pidiéndole que es para trabajar todo el tema de la comida saludable, además, súper bien. Y entonces le vuelven a poner un Word Wall que es para sostener la motivación de la niña, de hecho yo lo vi, o sea, la niña queda así súper, súper motivada y después su motivación tienda a decrecer cuando se termina el juego, pero entonces ellas, cierto, la hacen trabajar y la niña vuelve a estar focalizada en la tarea. Entonces le ponen un Word Wall nuevamente con preguntitas de comprensión del texto, que es este jueguito, y luego van a la letra. Ya, entonces fíjate que ellas tienen la correcta forma de la enseñanza, cierto, de la letra y lo tienen asociado, en este caso, cierto, a una palabra ancla, no hacen allí eso que estaba en los videos que es desde síntesis fonémica, síntesis silábica, no lo hacen, pero, porque les vuelvo a decir que esto está pensado para talleres de 35, 40 minutos. Ya, luego la escritura de la letra, nuevamente, igual como te mostré lo de la B, lo tienen en un Jamboard, tienen las cuatro formas y lo van modelando con la estudiante. Y luego hacen síntesis silábica. Y ustedes me dicen qué es lo que pasa aquí. Que tiene distintos, tiene el sonido fuerte y el sonido débil. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿debieron de haber como hecho por separado la sesión? Exactamente, exactamente. Entonces, yo les muestro, cierto, creo que lo había tirado a la papelera, reciclaje, algo que me pidió ayer una estudiante que me dijo, profe, tengo dudas justamente de esto. Entonces, yo le mandé esto, miren. Quiero sacarlo del basurero, que lo eché, saca lo primero del basurero, ya. Está pidiendo que lo saque del basurero. Miren, quiero mostrarles algo. Que esto, yo lo vi en una clase. Necesito tener espacio, este lo vamos a cerrar acá. Entonces, lo tiro para acá. Ya. Ahí me lo saco del basurero. Entonces, miren esto que yo les mostré en una clase. ¿A dónde me lo guardo hoy? A ver. Ay, no sé dónde me lo guardo. Que es la secuencia, ah no, porque esto fue ayer. Ya no sé dónde me lo dejo. Pero es la secuencia de presentación presentación de las letras. Que corresponde, cierto, al trabajo que hizo el Leo I de ordenamiento clásico de las letras. Entonces, en la lección 30 aparece la C con sonido fuerte, K, co-Q. Y en la lección 70 aparece la C con E y con I con sonido suave. Y esto, que ellas lo saben súper bien, simplemente se les pasó, se les pasó de vista. Y por eso es que, claro, uno va revisando los materiales, cierto, para que estas cosas no ocurran. Miren, acá está el Leo I, primero, que justamente el pantallazo que yo le mandé ayer a la estudiante. Fíjense que la C está ahí, miren, por aquí, en la lección 33 y en la 74 está C, sí. ¿Ya? Entonces, no perder de vista que estos detalles son supremamente importantes. ¿Dónde tengo, donde se me perdió la presentación que les estaba mostrando? ¿Ya? Profe, dígame. Entonces, para la ampliación del vocabulario, porque ahí yo estoy un poco perdida en la ruta, porque para la ampliación del vocabulario tengo que tener claro entonces las letras que ellos ya han aprendido para yo poder ampliar el vocabulario dentro de lo que, dentro de las letras que ellos han aprendido, Depende, también fuiste un punto más adelante y tengo los materiales para mostrárselos. Déjame terminar aquí y respondo tu pregunta. Yo quería mostrarles, esto después está corregido, impecable, pero estos detallitos son los que uno tiene que tener particular atención. La tipografía, el que la secuencia de enseñanza de la letra sea la adecuada. Por eso yo, a la Natalie que tiene la G le decía, ¿la estás trabajando en sonido fuerte o en sonido suave? Y ella me dice, la está trabajando todas en sonido suave. Entonces tiene GA, GE, GI, GO, GU. Pero, tiene un problema ahí por Natalie. ¿Cuál es el problema? Profe, es que yo estoy solo trabajando GA, GO, GU. Perfecto. Si hubiera tenido GI, ¿ya? Cuando es GI, sílago entremedio, es sonido suave y suena GI, gigante. ¿Ya? Entonces, GA, GO, GU, muy bien. Esas son las cosas que tienen que prestar atención. Fíjense ustedes que después la secuencia está súper bonita, camisa, conejo, cuna, casa, cine. Y está bien, es ampliación de vocabulario, está haciendo síntesis silábica, pero se metieron, se cruzaron dos cosas. Y después súper bien porque terminan en esta lógica de que tienen un tema que es el de la comida saludable, comamos sal. ¿Ya? ¿Alguien le tocó la R? A mí perfecto. Ya, listo. Antonella, atenti con el siguiente caso. Atenti, atenti. Mira, te voy a mostrar el siguiente caso. Vuelvo a compartirles pantalla, que son cosas que a uno se le puede mirar en diseños tan bonitos y tan bien hechitos como este. Hay cosas que uno de repente las pasa. Miren, esta es una secuencia para la enseñanza de la R, o de la R, de la vibrante, que además es compleja porque tiene dos sonidos también. ¿Ya? Simple y múltiple. ¿Ya? Como jirafa y jarro. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una, aparece un texto, siempre, fíjense ustedes, esto es, esto es enfoque, ¿cierto? O método equilibrado. Toda la secuencia que estas estudiantes hacen está en método equilibrado. Parte del texto baja, ¿cierto? Hacia la letra en sus manifestaciones fonémicas, silábicas, qué sé yo, y vuelve hacia el texto. Esto es método equilibrado, botón up, top down, tal como nosotros lo estudiamos ya previamente. Yo aquí hice una observación, miren las sutilezas que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con los mismos. Esta es una carta de una rana chilena, ¿ya? Usted dice, ah, como la ranita de Darwin, sí, la ranita de Darwin. Pero resulta que a esta rana que escribe una carta para hablar sobre el tema del deterioro del ecosistema, de los animales que están en riesgo de peligro de extinción, le ponen rana a René. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el riesgo que se corre? Ya, pues, díganme. Me estoy arriesgando. ¿Será que asocien René con la rana? ¿O no? Sí, sí, eso es, eso es. En la imaginación colectiva, la rana René es un mappet, es un meme, ¿ya? Es un meme. Entonces, el conocimiento previo puede interferir en la configuración de esta rana como una especie nativa chilena. Y yo les dije, hay n nombres con r, no le pongan René, porque entonces el niño se va a imaginar el mappet y todos los memes del mappet tirándose del cuarto piso, el mappet tomando tecito, no sé, lo que han visto en la tele, a pesar de que sean niños de primero básico. Entonces, a veces el conocimiento previo obstaculiza más que favorece. Ya, una observación así de chiquitita y ya me dicen, uy, verdad, no habíamos pensado en eso. Luego viene su bonita secuencia, nuevamente tienen un word igual, ¿cierto? Vinculado con la carta que refuerza conocimiento previo y apalanca motivación. ¿Qué letra es? Fíjense ustedes que ahí están muy bien presentadas las cuatro formas de la letra. Fíjense ustedes que tienen la correcta forma de la R, que es como, no encuentro la R en este momento, pero es como la prima de la P, ¿cierto? Que se hace con los espacios abiertos, tienen la correcta forma de la minúscula, todo súper bien, súper bien. Y tienen una palabra ancla, que es rana. Miren, y aquí empieza la fineza de la enseñanza de la R. ¿Cómo suena esta letra, Antonella? Mira, tiene un sonido, ¿cierto? Fuerte cuando está en posición inicial. Rana, rinoceronte, vinculado siempre con animales, ¿ya? Que la rana y el rinoceronte, animales en peligro de extinción. Tiene un sonido suave, la mariposa, no sé si, los loros, no sé si están en peligro de extinción, pero los usaron como ejemplo. Cuando va entremedio, tiene un sonido suave, mariposa, loro. ¿Estamos bien hasta ahí? Súper bien, ya. Luego viene, ¿cierto? La caligrafía de la letra, maravilloso, con un yambor, bien hechito, con las cuatro formas. Luego viene síntesis silábica, ra, re, ri, ro, ru, y, ¿qué pasa aquí? No están los sonidos suaves. No están los sonidos suaves, ya. Pero, al menos les dijimos que los sonidos suaves estaban entremedio, ¿ya? Entonces, ahí podemos jugar y decirles, vamos a verlos en posición inicial, ¿ya? Y después podemos hacer algún ejercicio con los niños que digan, mira, vamos a decir, ra, re, ri, ro, ru, con palabras. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a hacer un juego y yo voy a decir, por ejemplo, jarafa, no, a ver, es jirafa, jirefe, jirifi, jirofo, jirufo, ¿ya? Y hago un juego lingüístico con la misma palabra y le voy cambiando, ¿cierto? la disposición de la fila. Súper bien hasta ahí. Y ahora, mucha atención es lo que ocurre, miren. Vamos a mirar ejemplos, miren, rana, jirafa, burro, loro. ¿Qué pasó aquí? La doble R. La doble R. Y les dijimos que en posición intermedia, ¿cierto? Les contamos solo que había una posición intermedia que sonaba suave. Y de repente nos encontramos con esto, ¿por? Duplicada y con sonido fuerte. Fíjense, loro, mariposa, rato, todos los demás también, salvo este ejemplo que se les ha pasado. Eso es lo que ustedes tienen que cautelar. Todo lo demás excelente en esta secuencia. Muy bien. Ya, hay metacognición al final, ¿ya? Las hacen escribir porque tienen el jambor, tienen listito para que la chiquitita escriba, ¿cierto? Pero esas cositas son las que de pronto, ¿cierto? Hay que prestar, ¿viste? La rana, Rita, loro y mariposa. Lo trabajaron en escritura con la vida. Entonces, esas cosillas son las que hay que tener particular atención. Cada ejercicio que yo escojo, cada texto que muestro, no puedo decirles, mira, esta es la forma de la G y resulta que después le pongo ejercicios con la otra, con una G cerrada. ¿Ya? Lo otro, sobre vocabulario. Ya. Entonces, en el ejemplo, voy buscando un material. Profe, tengo una consulta. Sí, dígame, vamos, vamos. Respecto a la R, aprovechando. Cuando yo haga mi diseño, ¿tengo que elegir un tipo de sonido, por así decirlo, si ocupo el suave, el fuerte, o tengo que trabajar los tres, contándole la doble R? No, yo creo que en una secuencia tú debieras decirle a los niños, mira, esta es una letra que suena de varias formas, pero aquí la vamos a trabajar con este sonido. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Entonces, supón tú que vas a trabajar, no sé, van a trabajar en el contexto de la fiesta de la primavera y van a trabajar los girasoles. ¿Ya? Los girasoles. Entonces, la G es una letra que ya vieron, tiene vocales y tiene la L que es una letra que ya vieron. Tú podrías trabajar girasoles e incorporar la R porque dijimos, mira, mira dónde aparece, mira, esto es algo que ustedes todos tienen que hacer en el ejercicio. Mira dónde aparece, aparece acá, a ver, aquí, aparece antes de girasol. Mira todas las que conocen antes. ¿Ya? Mira todas las que, ahora, que un niño no conoce una letra. Dígame. No hay que decir que está... Ah, no estoy compartiendo. Ah. No, exacto. Eso, muy bien, gracias. Ya, les estaba mostrando esto, que ustedes tengan esto a mano, tengan esto a mano, que es decir, a ver, cuando a mí, me toca la Q, ¿cierto? A la yazna del otro paralelo le tocó la Q, aquí, no sé si asigné la Q acá, lo que pasa es que como los grupos son unos de 20, otros de 24, de pronto hubo que echar mano de más letras que yo traté de no poner como la H, ¿ya? La Q, mira todas las que ya conocen. Ahora, que a ustedes les haya tocado la A, la E, la I, la O, la U, o la M, no implica que con la ayuda del profesor, ¿cierto? Los niños no vayan a leer. Es como el ejemplo que yo les di en el modelamiento que era Eclipse, ¿cierto? Y estábamos viendo, no sé, la E, la E, y entonces el niño copia el resto de la palabra Eclipse, el profe copia lo que los niños dicen, pero no nos quedamos a esperar la lección 63, la lección 63 donde aparece la velarga para ponerle una palabra que la tiene, ¿ya? Ahora, sobre vocabulario, me había preguntado, creo que, alguien me había preguntado sobre vocabulario. Cuando hacemos ampliación de vocabulario, lo que hacemos es mostrarles de manera lúdica palabras que tienen la letra que estamos estudiando. Y en ese caso, en lo que nos focalizamos es fundamentalmente en reconocimiento visual. Entonces, en el ejemplo de la plantilla, dice, imagínate que vas a jugar con los niños y le vas a pasar un mazo de cartas donde hay muchas imágenes y ellos tienen que ir separando todas aquellas que tienen palabras con la letra en estudio. En ese caso, es la F. Y decía, nenúfares, estufa, y están en distintas posiciones. Foca. Entonces, yo las reconozco y digo, ah, ya mira, aquí está, esta carta me la dejo. Aquí dice, nenúfares. No puede leer a lo mejor nenúfares, porque la F está aquí y nenúfares y la R ya apareció. Podría leer nenúfares, ¿ya? Pero puede que no lo lea todavía, pero reconoce la palabra. Entonces, es como si yo tuviera así un mazo de cartas como esta, ¿cierto? Que son, fíjate que son, está al revés, ya. Te tocó la J, ya, y ahí está, gallina, ya. Entonces, a los niños les tocó este mazo de cartas y estamos buscando todas aquellas que tienen, ¿cierto? La letra que estamos estudiando y que además tienen apoyo visual. Entonces, ay, me encuentro con esta que dice gallina, ya, aquí hay una y la dejamos al lado. Entonces, es ampliación de vocabulario en tanto ellos están aprendiendo nuevas palabras que tienen la letra. Eso quiere decir que es ampliación de vocabulario, ¿ya? Y, lo más importante a tener en cuenta ahí es que tú puedes poner cualquier ejercicio. Puedes ponerle mazos de cartas, puedes ponerle imágenes, puedes ponerle, no sé, todo lo que, todo lo que, tu imaginación, ¿cierto? Podemos ponerle un texto, ya, no sé, mira. Ya, vamos a hacer un juego. Yo les voy a mostrar un texto como este y a cada grupo le va a tocar un libro distinto y van a ver si en la portada de este texto está la letra. Entonces, te dice Atlas de los Grandes Exploradores. Aquí hay una palabra, aquí hay una palabra, ya, ¿alguien del grupo la puede leer? Ya, supongamos que un niño dice, grandes, ya, la lee, perfecto, grandes, la vamos a anotar en la pizarra, pero fíjate que la palabra sigue apareciendo aquí en un contexto. Ahora, si tú trabajas con tarjetas como esta o como otras que a ti se te ocurra diseñar, las palabras no van a estar en contexto, no van a estar en un contexto, de esto, de hecho, estas cartas funcionan así, primero está solo la letra y después tú buscas la tarjeta que tiene el par donde está, por ejemplo, supongamos que tienes la tarjeta de la J y después la imagen que hace par con esta, ya, que hace par con esta, entonces está la J y la R en una tarjeta y hace match con las tarjetas. lo importante allí es que si tú estabas hablando de girasoles y de pronto estás hablando, cierto, de gorros, de, 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 de qué puede ser, palabras con G, de gorros, de guantes, de guateros, bueno, ahí me quedó como una red semántica de cosas para el invierno, ¿ya? Lo importante es que tú compartas la meta con el niño y le digas, miren, vamos a trabajar un juego de vocabulario de palabras con la letra que estamos estudiando, a lo mejor estas letras no se relacionan tanto con el texto, pero vamos a ver que existen otras palabras que se escriben con esta letra, listo, meta compartida, los niños entienden que es una situación, ¿cierto? Temporal, momentánea y que nos va a permitir aprender más palabras, por ejemplo, la meta, por eso es que ahí dice meta. ¿Respondo la pregunta de vocabulario? Sí, profe, les parece que hemos conocido a alguien, alguien está haciendo sonidos como que en cualquier momento suena a ti. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Escucho, estoy escuchando. Es una chiquitita. Sí, a mí me tocó la doble L, entonces mi consulta es que si los colores infieren, infieren mucho en, por ejemplo, aprender la letra. ¿Interfieren o infieren los colores intercambios? Sí, o sea, me refiero, por ejemplo, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. Oh, se me queda pegado. No sé, si yo le muestro las cuatro formas de la letra con un color, no sé, azul, y después se las pongo, no sé, verdes, ¿se perderán o se confundirán en eso? No. No. Igual otra cosita, en el tema de que siempre las mayúsculas se han enseñado con rojo, al ser, ya tener dos letras, L y L, tampoco es necesario que yo enseñe. No, porque si tú fueras una profesora, las dos van con rojo, entonces. Sí, si tú fueras una profesora, que lo vas a hacer y que ya lo eres, ¿ya? Si tú fueras una profesora y usaras la lógica que usan muchos profesores de básica y profesoras de hacer que que los niños escriban las mayúsculas con rojo, la mayúscula es todo, es la L con la L, porque es una sola letra, que se llama dígrafo, pero es una sola letra. De hecho, en muchos alfabetos aparece, de hecho, acabo de ver la tarjeta, aparecen integrados los dígrafos. Por eso es que a veces dicen ya, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? ¿Cuántas letras tiene? Les pregunto. ¿Cuántas tiene? ¿27? ¿27 contando los dígrafos? ¿O no? ¿O sin los dígrafos? Buena pregunta, mira. Mira, querida, que te tocó la doble L. Mira esta tarjeta. Esta tarjeta es una tarjeta de alfabeto y la tiene integrada. Mira. A ver, espérate. Ahí está, mira. Tiene integrada la doble L, como una letra del alfabeto. Y tiene integrada la CH, fíjate, ahí, que es el dígrafo, ¿cierto? Lo tiene integrado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en este caso son una, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son como, las cuenta todas, aquí las cuenta todas. ¿Ya? Fíjate que ahí tiene, incluso las tiene con su forma mayúscula y minúscula, ahí tiene la doble L en su forma mayúscula y minúscula. ¿Ya? Entonces, se considera como una sola letra. Y si la vamos a escribir con rojo, la escribimos toda con rojo. Ahora, esa es una lógica que utilizan los profesores de educación básica, que los profesores de educación media les carga el tema del uso del rojo, porque cuando llegan a quinto básico y les tocan profesores de enseñanza media, y los niños les dicen, con rojo, sin rojo, profesor, y el profesor dice, vea usted, ¿Ya? Es una cuestión visual. Es una cuestión visual. Y que a los niños les sirve bastante. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Emilia, ¿y quién más me habló? Ya, hay tiempo para dos preguntas más. Ya, es sobre la situación del contexto, si es que tiene que ser presencial o virtual. No, presencial. Presencial. Ah, ya. ¿Y las actividades también para presencial? Sí. Estamos pensando en una vida como la que ya no tenemos. Una vida sin pandemia. Donde la palabra foro no existe. Donde la palabra distancia social no existe. Entonces usted piense en la quermés del colegio, piense en la celebración del día del niño, yendo con los niños no sé dónde. Entonces, eso. Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque esperamos que cuando ustedes ejercen, en un par de años más, la vida, ¿cierto? La vida nunca va a ser igual. Pero hayan otras restricciones y el material les quede completo, la secuencia les quede completa para trabajarla en el aula. ¿Alguien más había hecho otra pregunta y que se solapó con la de Emilia? ¿Alguien más? Ya. Si no hay más preguntas, hoy día las habrá en la próxima semana. Ya, las habrá en la próxima semana. Dime, Nathalie. Profe, disculpe, que tuve que ir a buscar a mi hijo, entonces como que quedé colgada con el tema de la ampliación del vocabulario. Entonces, ¿se pueden agregar letras que todavía los niños no han pasado? Sí, por supuesto que sí. Sí, porque como meta es para ampliarlo, básicamente, la palabra lo dice. Por eso, Nathalie, el vocabulario es visual. Está acompañado de una imagen. Es como cuando yo te mostré, a lo mejor no alcanzaste a verlo, pero mostré la tarjeta con una gallina. Pero no es solo la gallina, sino que es también, no solo es la palabra gallina, sino que también es la imagen. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, dice hormiga y está la imagen. Es vocabulario visual. Uy, mira, se parece como Mero Simpson la hormiga. Es también el apoyo visual. Ya. Por ejemplo, suponte que tú te tocó la E. La E y está la palabra elefante. Y mira, ahí hay letras que ve posteriormente, pero eso no te puede movilizar a que la letra no aparezca en textos. Ya, respecto a lo mismo. Si, ya le estoy ampliando el vocabulario. ¿Ellos tienen que escribir esa palabra? ¿Habrá un ejercicio? No. Inventa un juego de tarjetas, hacer match con tarjetas, con tapitas. Ah, ya, porque yo en el reconocimiento de la letra hice una actividad donde ellos tenían que, en revista, recortarme palabras que contuviesen la... Ah, claro que... Entonces... Está súper bien. Ah, ya, perfecto. Y lo último, profe, porque quiero terminar la actividad. No me queda clara la actividad, es como cuando los niños están como alrededor de la sala, caligrafiando como la letra. ¿Tiene que ser con la sílaba? ¿Sólo con la letra? ¿Con ambas? En el ejemplo están caligrafiando la sílaba, aunque tú podrías pedirle que ellos caligrafiaran la palabra ancla. Están las dos posibilidades. Gage y gogu, ¿cierto? O... No, tú vas a trabajar ga, go y gu. Ga, go y gu. O pueden ir por la sala, ¿cierto? En estas huinchas, caligrafiando, ¿cierto? La palabra, la palabra ancla. Ya. Sí. Ya, ya. Eso queda a tu imaginación de profe. Y acuérdate que es como... Usamos estas huinchas para adornar la sala también, para mostrarles al resto nuestro trabajo. Ahí, por ejemplo, podríamos hacerlo con plumones. Recuerda que en las listas de útiles, los profesores les pedimos plumones de pizarra a los niños. Entonces, esos plumones son esos plumones gruesos, y los niños lo hacen con plumones. Entonces, tenemos que estar súper seguros cómo se hace para no arruinar, porque no podemos borrar. O sea, ahí tú ponle tu color. Ya. Y, profe, lo último. Muy fome el cuaderno de caligrafía, porque para mí, yo lo encuentro, aunque es tradicional y todo, yo lo encuentro útil todavía. Entonces, o es muy retro. No, está bien, está bien. Recuerda, Maslow, Maslow, recuerda para Blavsky, la atención de los niños en tareas difíciles como escribir, ¿cierto? Es, el niño cuando hace caligrafía, es una actividad dura y compleja. Lo discutimos muchísimo en clase. Sufre tomando el lápiz, por eso es que le enseñamos a tomar el lápiz, ¿cierto? Esto tiene que tener sentido, pero son actividades que tienen que estar restringidas. Restringidas. Como hicimos una tarea tan dura de escribir, de caligrafiar para que la letra no saliera bonita, ahora vamos a hacer un juego. ¿Ya? O ahora vamos a modelar lo mismo que estábamos haciendo, ¿cierto? Aquí está mi F, vamos a modelar en plasticina. ¡Ah, ya! Los niños generan atención. Entonces, tareas como caligrafiar, escribir son duras, son tareas difíciles, requieren una alta demanda de concentración del niño, sus procesos cognitivos están así, pero al borde, y luego una actividad entretenida, un juego de cartas. Ya, tome, cada grupo tiene un mazo, el que identifica más palabras con la letra que estamos estudiando, levanta la mano. Ya, y le ponemos una estrellita. Si no te gusta la competencia, no lo hagas, pero si te gusta, incorpóralo. Eso es. Ya, la caligrafía es necesaria, pero recuerda que el profe que dice, que pone en su horario, profe primero básico, usted entra a la sala primero básico y el horario dice, ¿cierto? Viernes en las dos primeras horas, caligrafía. Y usted uno dice, ¡Uy, tiene! Muérete. Ese niño quiere morir. Quiere morir. Acuérdense lo que yo les decía que dice la profesora Andrea, la caligrafía, ¿cierto? Le seca el cerebro a los niños. Y si hacemos pura caligrafía en dos horas, eso no tiene ningún sentido. Ya. Ya. Ya, perfecto. Listo. Les dejo. Martes de la próxima semana, que nos encontramos, no, espérense, sí, el martes que nos encontramos a las 11 de la mañana, primero ronda de preguntas de secuencia. Profesora, yo esto, si alguien quiere presentar y mostrar, bienvenido sea, ¿ok? Seguimos trabajando. Y si tienen dudas así puntuales, como ayer no alcancé a hacer esta discusión. Pero ayer una estudiante me escribió y me decía, profesora, ¿pero qué problema tienen que yo le diga al niño que la letra se llama R y que suena R? A propósito de una discusión que tuvimos, ¿cierto? De una cosa que yo observé en práctica, que a propósito de una letra, ¿cierto? De una letra como la de corta o V, la estudiante se complicó entera porque es de corta, es E, es V, suena como la otra, y fue súper complejo cuando nos salimos de la ruta de que estamos trabajando desde los sonidos de las letras y no desde los nombres. Sirve que le digamos R y ahí miren lo que dice la profesora Giovanna en el video, en el video de la secuencia, en el 1 o el 2 está el video y ella toca el tema de si sirve que le digamos que la letra se llama L. Vrablaski lo describe, método alfabético. Los niños tienen que aprender dobles sistemas, cómo se llama la letra y cómo suena, qué es lo que al niño le sirve para aprender a leer y a escribir, cómo suena o cómo se escribe. Y ella me lo escribe, una estudiante, una compañera del otro paralelo me dice, volvamos a discutir este tema. Así que yo quedo atenta a los correos que ustedes me quieran mandar con preguntas así puntuales, ¿ok? Y... Y...